Pito el árbitro central y comenzó a rodar el balón como Rrrrrr del Mundo. Inicia el partido. Viene al centro, el segundo pozo, el cabezazo no llega, el balón queda suelto, el disparo de derecha. Grítenle conmigo. Gol. Balón dentro del área, le puede pegar de pierna derecha, le pegó, le pegó, le pegó, le pegó y la mandó al fondo de la cabaña. Gol. El tren del norte, llegó el segundo. El centro, el balón queda suelto, le puede pegar de pierna derecha, el disparo. Gol. Llegó el tercero para los rojiblancos que lo están ganando, tres goles por cero. Finaliza el partido, victoria rojiblancos en el campeonato nacional de categorías menores. Gol. 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 Gol.